hola qué tal amigos de youtube bueno y vamos a ver aquí como como minar con cualquier gráfica nvidia y bueno vamos a lo único que tenemos que hacer son tres cosas bueno descargar el programa ccminer que os lo voy a dejar aquí debajo en la descripción y bueno luego os tenéis que registrar en un pool que bueno recomiendo prohasin que es este que tenéis aquí que bueno es de los más sencillos y más efectivos y luego aparte tenéis que tener un monedero un wallet donde guardar las monedas lo que vaya es minando bueno recomiendo coinbase porque es bastante fiable y bueno podéis poner binance la que queráis pero coinbase no suelen cobrar comisiones por los envíos y por convertir monedas y a diferencia de binance y alguna otra por ahí así que bueno una vez que tengáis hecha una cuenta aquí en prohasin y otra en coinbase por ejemplo bueno lo primero es configurar los pagos porque claro si ya que miramos tenemos que mandarlo a una dirección entonces bueno como veis aquí bueno te pone método de ganancia constante la moneda de respaldo que puedes cambiarla lo que quieras y luego coinbase aquí que bueno como veis me pone aquí conectado yo lo conecte la cuenta metéis la cuenta aquí y bueno como veis pago de opción de pago bueno yo os pongo aquí en litecoins podéis poner lo que queráis y bueno una vez que tengamos esto configurado en nuestra cuenta como veis aquí posee yo aquí mi nombre mío nuestra cuenta y otra cuenta en coinbase lo único que tenemos que hacer es descargar el ccminer que os lo voy a dejar en la descripción y este programa es válido para todas las gráficas nvidia para cualquier gráfica nvidia nos va a valer entonces como tenemos que hacerlo una vez que esté puesto estas dos cosas descargamos el programilla que el ccminer que es esto esta carpeta lo voy a dejar ahí en la descripción y bueno como veis ahora la abrís y ahí hay esto aquí otra de estas cosas aquí entonces cómo lo vamos a configurar bueno vamos a ir aquí donde pone aquí tools que son herramientas worker configurator configurar del trabajador entonces bueno aquí aquí esto es importante esto es el algoritmo que queremos vamos a minar bueno en este caso yo como lo tengo configurado ya en neoscript que estuve probando yo tengo ahora mismo estoy probando con una gráfica muy muy básica muy mala era para saber si funcionaba bien esto con cualquier tipo de gráfica y efectivamente bueno yo estoy minando ahora mismo lo puse con este algoritmo con neoscript que parece que es el que me funciona un poco entonces bueno el heart rate y los vatios lo podemos dejar sin tocar bueno bajamos aquí bueno aquí podéis poner moneda estática o que vaya cogiendo la moneda que más alta está en ese momento entonces bueno ponemos aquí un grupo de configuración de configurador en el grupo del trabajador aquí y bueno como veis cambian aquí esto es lo que nos interesa este cuadro de aquí al cambiar esto visteis que cambia aquí bueno lo podemos poner un límite también de dificultad estática para que resuelva los problemas pero bueno depende del algoritmo se puede poner menos o más el mínimo son 32 pero en caso bueno como veis aquí la dificultad mínima de no script es 256 entonces no ponemos nada lo vamos a dejar así y ahora vamos a ir aquí ccminer config que es la configuración de ccminer y se abre esto bueno yo esto ya lo tengo cambiado pero aquí os vendría otra cosa otro algoritmo y aquí entonces lo único que tenéis que hacer es copiar esto como veis aquí la url la vamos a pegar aquí como veis que ya tengo pegada es la misma como podéis ver y bueno como veis aquí username el único es aquí en este caso lo que habéis vosotros puesto y en password pues lo mismo no copiáis lo copiáis aquí lo pegáis aquí donde pone paz exactamente entre las comillas y exactamente cómo está una vez hecho esto le damos aquí a mí no me pide dijo nada porque no lo modifique pero le dais a guardar los cambios y una vez que estén guardados los cambios sólo tendríamos que arrancar el programa y bueno como veis arranca aquí bueno ya ya os dice aquí que cuando pone yes es que está empezando a resolver las operaciones pero bueno como veis si lo veis aquí esta es la velocidad que me da la gráfica que es una gt 1030 esto no vale para minar esto está esto estoy haciendo pruebas aquí pero normalmente una gráfica buena pues os da mega hash de las una rtx de las nuevas pues igual de a 40 mega hash por segundo o así así que bueno lo dejáis y bueno una vez que lo tengáis aquí esto sabéis que empezó a minar ya cuando nos pone esto la velocidad y bueno como veis lo pone lo pondré por aquí una gpu está monitorizada bueno va poniendo aquí las operaciones la intensidad cuanto mejor sea la gráfica más ganaréis ya lo sabéis entonces luego para comprobar que está funcionando esto vamos aquí al dashboard y bueno como lo veis aquí está funcionando se pone aquí la velocidad de minado y bueno se va acumulando aquí como veis tengo aquí de antes que lo puse de para probar y te va haciendo aquí te va sumando si tú lo dejas aquí bueno como veis aquí ya identifico que es una nvidia geforce gt 1030 y la velocidad a la que te está minando entonces bueno una vez que esté aquí si lo dejáis aquí vais viendo cómo sube el saldo aquí a la vez que mina así que bueno espero que os haya servido y que os sea fácil ponerlo que no es muy difícil y ya me contaréis saber bueno un saludo y hasta otra hasta luego